¿Cómo me ha hecho falta hablar de ti por estos días? ¿Será que me pesa lo que tengo que confiar? ¿Y ahora que no estás para acosarme con tus bromas? ¿Cómo me he acordado cuando andabas por acá? Levantando polvo al aire bajo tu pisada Y al sol de la tarde recortando el cielo gris Y rumbo a la arboleda como tres tiros de piedra ¿A dónde gime el viento cuando no puede salir? Yo he seguido igual de despistado cuando marcho a la floresta Aquí en las tierras altas las colinas siguen siendo mi lugar Tal vez de donde estés te has asomado para verme tropezar Hoy que he venido a mirar la apariencia que guarda en el cielo tu hogar Hoy que he venido a contarte al oído un par de cosas más Las viejas costumbres, el fuego y las cumbres poseen su raíz Y yo que no he podido imaginarte dedicado a descansar A descansar Y el mundo no ha cambiado con tu muerte Yo diría que sigue igual Sin más emoción que cargar con su vida los hombros para caminar Sin más intención que buscar con su muerte la tierra para reposar Y ya sé que en dónde estás te burlas de lo que intento hacer por mí O solo he creído mirar O es que solo he creído mirar O solo he creído mirar la sonrisa que esconde en el cielo tu hogar O solo he creído mirar Esos ojos bella tienen una luz Que no se explica uno cómo es que ha sido allí donde destella Son para avistar un mundo diferente Son una lente en donde asoman las estrellas Esos ojos de ella rondan y se van Y se quedan para siempre y hablan como de otra cosa Pudiera yo ir a donde el tiempo se detiene Si una mirada suya me encuentra y me toca Son de verde siempre y de cualquier manera Si son de un verde como un principio sin fin Son un agua en donde anhela y se renueva todo lo que llevo en mí Esos ojos que ella tiene verde mar Me saludan y conocen y me siguen y me asolan Y siempre vuelvo yo a quedar prendido allí En la constante maravilla que convocan Persistentes como brisa y como oleaje Una mirada suya tiene esa sencilla cualidad De existir en tanto todo se derrumba Mientras que todo va pasando ellos se quedan donde están Son donde aflora la palabra más secreta Y un misterio que aún está sin revelar La señal de una presencia luminosa Que se ha dejado encontrar Esos ojos que ella verde tiene así Ni me piden ni se apartan incidiendo en la memoria Son veracidad de un tiempo que despierta Son la llave del cerrojo Son el halo de un antojo Son el verde claro de una extraña esencia Donde asoma en dos ventanas todo el mar Y son un sueño del que nunca se despierta Aquel que se atrevió a mirar Yo no sé cómo es que a mí me gustan tanto Ay ojalá y que a nadie más mirara así Como quisiera que la luz de su mirada Fuera solo para mí Me 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 Gracias por ver el video 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 Es un libro Para saberlo aún quedará la vida Muchas gracias Gracias por ver el video Solo quiero resumirte Gracias por ver el video 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 Hoy me veo Hoy me veo siempre Siempre jugando a ti Gracias por ver el video Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Según a trabajar, era como un jueves y regresó por ahí así del miércoles de la otra semana. Todavía venía apestando al licor y el cuello y las orejas llenos de bilet. Me acuerdo que ya mi mamá le tenía todas sus cochinadas afuera de la casa y le dijo que se largara, que esa era una casa decente, que ahí no iba a estar haciendo sus fechorías. Le sacó sus camisas y sus zapatos, toda su ropa y se la tiró por la ventana. Yo dije, pobre, pero sí, la verdad, ¿para qué se larga tanto? Al otro día era en la mañana y mi papá se había dormido ahí en el coche y le fui a tocar a la ventana. Papá, ya vámonos, me tienes que llevar a la escuela. Y que se para bien enojado y que me empieza a regallar y me dijo que ya me había llevado a la preprimaria y en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, y que si ya era una señorita que iba a la universidad, que tenía que ir yo solita, gordo, ¿te acuerdas que te dije que me dijo? Me empezó a decir que yo solita tenía que ir a la escuela. A ver cómo le hacía y cuando le dije, papá, ¿pero cómo le voy a hacer? Y entonces me dijo, pues que ahí me fuera, en camión o en microbus, gordo, ¿te acuerdas? ¡Fuchi! Ese día ni fui a la escuela. Me acuerdo que en la tarde, ¿te acuerdas que te hablé y te dije que vinieras porque necesitaba hablar contigo? Y te acuerdas, gordo, que lloré, ¿te acuerdas que me encontraste que estaba llorando? Bueno, pues ese día me dijiste que no me preocupara. Y a la semana siguiente, cuando hablaste con tu tío, ya me habías comprado mi nuevo Chevy. Bueno, a lo mejor no me lo habías comprado a mí, gordo. Pero pues ese carro yo creo que tú me lo diste con la mirada. Y lo que da no se quita, gordo. Mira estas llaves que me prestaste ese día, todavía no te las he devuelto. Claro que a ti te da coraje, y a mí también que de repente mi hermano con sus amigos, eso es el moco y el feto, ahí se vayan, lo agarren en la noche, cuando me roban las llaves, ya tienen duplicado. Agarren el carro y se vayan ahí a sus parrandas, como ese día que se fueron a Acapulco. ¡Híjole, qué coraje me dio! Ahí se andaban, se fueron ahí, y el cochino ese borracho del feto, a la hora que iba a guacarear, y no pudo abrir la ventana del asiento de atrás, porque no tiene para abrir. Que me guacareé el asiento, gorda, y a mí también, qué casco medio cochino. Y luego venían de regreso y se les poncha la llanta ahí en el cañón ese del sopilote, por ahí por Chilpancingo, quién sabe dónde. Y ahí se les hizo bien chistoso, se bajaron, y se vinieron de aventón risa y risa. Me acuerdo que el fin de semana, ahí te fuiste con tu mochila, anduviste buscando en los corralones hasta que hallaste el carro. Llegaste ahí todo desvelado ese fin de semana, me acuerdo, que estabas ahí dándole con el zacate y el jabón al asiento de atrás. Y dije, no, ese gordo qué materialista se me ha vuelto, me cae. Pero antes no era así, ¿no? La verdad, antes no era así el gordo. Pero en fin, luego pensé, no, pues mejor que sí lo lave porque ahí el carro está, hijo. Bueno, pero en fin, gordo, que todas tus aptitudes para lavar coches y toda la buena onda así como que yo he visto que eres, pues no creo que te vaya a servir ahorita para lo que te voy a decir, gordo. Sí, se me hace que eso que te andas temiendo ahorita mismo se te va a cumplir. Sí, gordín, esto es el fin. Y por favor, quítame esa cara de menso. Esto es el fin. Claro que yo no quisiera que terminemos como tantas otras parejas, hay que, que se pelean, se devuelven sus cosas, no se vuelven a hablar, hablan mal de ellos con otras personas. No, gordo, yo no soy así, gordo, no. No. Yo creo que tú y yo podemos terminar esto con una limpia, transparente y cristalina amistad. Es cosa de que, de que pues te caiga el 20 y pues ya comprendas, ¿no, gordo? Bueno, pues, yo ahorita ya que veo que ya más o menos platicamos, estamos más relajadones, ¿no? Yo te quería decir, gordo, una cosa. Es que fíjate que tengo un novio nuevo. Pero el pobre no tiene coche. Y yo no sé, yo no sé, yo creo que le voy a tener que estar prestando el mío, gordo, sino como si iba a ver que yo pasara por él o que iba a andar diciendo su mamá y las vecinas, ¿no? En fin, gordo, en fin. Pues, gordo, yo sé, yo sé que esto, pues, medio te duele, gordo, pero tú tienes que aguantar vara, gordo, gordo. Total, mira, si hay mucha, así, cualquier cosa, pues, yo sé que cualquier problema que yo tengo, pues, le hablo por teléfono al gordo y ahí viene corriendo, ¿no? Igual si tú, igual tú, ¿no? Igual si tienes algún problema, pues, ahí me hablas por teléfono y me dejas recado con mi mamá. Bueno, pero ahorita que ya estamos más buena onda y en plan de cuates y eso, ¿no? Pues, yo te quería decir, gordo, que... Que, pues, ¿sabes qué? Le voy a estar prestando el carro a mi novio y la verdad es que anoche se lo llevaron mi hermano y sus amigos a una fiesta. Y la verdad es que lo dejaron asqueroso, gordo. Yo te quería pedir un favor de muy, muy, muy amigos. Así de cuates, de cuates, échale una lavadita, no seas así. Esta canción para aquellos o aquellas que lo hayan dado todo y no les hayan devuelto ni las gracias. Se llama No me pidas ser tu amigo y dice, pero aquí hace. Hoy buscas en mí un amigo, que haga un poco, porque alcances lo que anhelas. Un amigo sería yo si te apoyara contra todo lo demás. A un amigo tu dicha le haría feliz, aunque ésta te llevara lejos. No me pidas ser tu amigo porque hay cosas en mí que este día no entiendo. Por ejemplo, que no puedo ser ese alguien que piensa en la comprensión. Y ésta solo me daría tranquilidad, si a la vez tú me comprendieras. Esta tarde que me hace abrazarte fuerte, cuando me dices adiós. Un amigo te diría que todo marcha mientras se muerde los labios. Y por ti no extrañaría cada fin de año los días que no volverás. Ah, na, 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 na. Un amigo dejaría de hablar de cosas que sabe que te harán falta. Para hablarte de lo que hay más adelante, aunque yo me quede atrás. Sé que siempre fui él contigo que tuviste a cada instante de tu vida. Alguien que no daba todo sin pedirte ni siquiera la verdad. Siempre tuviste este cómplice que vino sin que le necesitaras. Porque concebí el mundo desde tus ojos y ellos me querían mirar. No me pidas ser tu amigo cuando me dejas saber que ya te marchas. No soy tan civilizado para comprender sabiendo que te vas. Ah, na, na, na. Para ti seré aquel que hoy lo pierde todo porque no supo escucharte. Que para mí solo seré un extraño en paz que nunca te dejo de amar. Da, 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 da ¡Gracias! No en parques ni en tardes de lluvia, sino como un signo la premonición de algún encuentro ocasional que siempre vaga en torno a mí. No bien el cauce de las avenidas, ni en el bullicio de cada café, ningún momento que fuera imposible encontrarme contigo, quedarte de ver. Y así transito calles que a tu lado, se me revelan para recorrer, por camellones, plazas y mercados, por bancas de parque que nunca nos ven. Los edificios y calles del centro, vienen un tiempo diferente al nuestro, los recorridos y pasos de gente y más gente en aceras. Y en las coladeras, un metro que vive atestado y andando y siempre vuelve donde comenzó, del mismo modo que vuelve tu ausencia a mi lado en cada sitio donde estoy. ¡Uh! 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 Los edificios y calles del centro me dan una visión atemporal Donde el momento que detiene un mal te invita a imaginar Cada quien tiene su propia lista interminable de historias Que puede guardar de un lugar que si comienzan contigo Terminan sin ti, son historias de nunca acabar Hay días que andando por Chapultrepec, del lado viejo del bosque Veo que paseos y jardines, glorietas y puentes Aún guardan encuentros que no han sucedido Momentos que siguen pendientes fragmentos de vida que andan por ahí El mismo encuentro ocasional que siempre vaga en torno a ti Momentos que quedan pendientes fragmentos de vida que andan por ahí El mismo encuentro ocasional que siempre gira en torno a ti Muchas gracias Oigo como llama una campana Que a esta hora de la mañana ya se fija en el reloj Oigo al viento que sopla ligero Y oigo el estruendoso vuelo Pasajero de un avión Oigo como pasa la vecina Que canta mientras camina y a lo lejos un motor Con el que imagino una ventana Que creció junto a mi cama Cuando el sueño me venció Oigo un perro ladrando distante Y reboloteos constantes De unos pájaros que están Siempre disputándose las ramas Como todas las mañanas Y anunciando que se irán Oigo y lo que oigo me rodea Y oigo junto a mi la idea De que tengo que salir A ser parte de esta algarabía Que al menos por este día Todavía se deja oír Oigo un sinfín de ruidos urbanos Que quizás por cotidianos Nunca llaman mi atención Oigo todo lo que siempre he oído Y en la almohada oigo el latido De mi propio corazón Oigo solo lo que siempre he oído Y en la almohada oigo el latido De mi propio corazón En estos tiempos que muchos creen los últimos Las lunas que sumaban los que miran Las estrellas hace tiempo Se dejaron de contar Después vino el olvido y en su seno Tu nombre aéreo y terreno Se dejó de pronunciar Siguiendo tus pasos pensando en tu obra Y entonando la leyenda Vuelvo a trazar tu perfil Reconozco tu mano tras de todo Pero solo hay silencio Cuando pregunte por ti Mostrabas con tu ciencia la paciencia Y cuando llegó la hora de irte Todos sintieron pesar Te despediste de los que te amaban Diciendo que no lloraran Que jurabas regresar Y aún prometes volver Con la primera estrella Con la primera estrella que eres tú al atardecer Desde la barca viva de tu exilio Donde el mar Y en donde nadie te vio regresar La historia de tu pueblo se ha llenado De dolorosa ignorancia De tal ausencia de luz Que aquellos dos bellos campos floridos Como ves se han consumido Porque siempre faltas tú La oscuridad se ha quedado de entonces A la fecha y ya es la hora Que no fulge el nuevo sol Yo solo soy otro que ha perdido En esta noche Su camino que le lleva a ser mejor ¿Dónde fuiste a volar? Sabía serpiente de preciosas flumas de quetzal Donde el conocimiento te ha llevado Que hay allá Que no te ha permitido regresar Que acabe aquí este pacto con el tiempo Para el cansado viajero Que se ha detenido a oír Las obras de los hombres y sus huesos Son los únicos vestigios de su breve devenir Bendice mi palabra y sea la tuya Y flote con hermosas plumas que hacen En su ondulación Que vuelo más ligero en estos tiempos Estos tiempos de portentos Para llevar tu canción Y prométeme volver Con la primera estrella que eres tú al amanecer Con el conocimiento que un día fue Y ahí donde está Si aparece el lucero que te salgo a ti Si aparece el lucero que te salgo a ti Si aparece el lucero que te salgo a ti Si aparece el lucero que te salgo a ti ¡Mucho gracias! 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 Bien, esto dice por aquí así, dedicado a todos aquellos, a todas aquellas muchachas que no nos dejan dormir. Son un delito de fiesta tus piernas son putas miradas a ti, que no ha dejado en paz mi mente y no ha llegado el día en que no intenté llamarte la atención. Sin que te aleje mi intención de estar más cerca que a tu lado y más presente que cercano. Y mientras tú no te das cuenta lo que a mí me gustas bien considerar, ni me rechazas ni me ves. ¿Qué sería de mi llamado si no encuentre con tu juicio airado y dieras en mi algo que aborrecer? No se me olvidan tus piernas, las sigo pensando y no logro dormir apareciéndose ante mí en cuanto cierro los ojos. Andan la misma secuencia de pasos, se sientan frente a donde yo, viendo la vista y la dejo intentar tus contornos. Y pasan tus piernas que rebasan mis sueños, que amenazan con tibias lluvias de abril. Que cosa, que tú fueras mi rosa, que oyó la mariposa que fecunda tu jardín. Si fuera veí tu mi nido y si llegara permitido por tu sonrisa, tus piernas sueñas, esta noche eterna sin dormir. Vuelven y vuelven tus piernas, su sobreexistencia me pone a inventar. Imaginándome el rubor de tus brazos secretos. Quiero asomarme a tus ojos, pensar otra cosa al mirarte llegar. Pero me ocurre lo mismo a cada nuevo encuentro. Amante me pierdo, delirante al deseo de unos instantes que tropiezan tras de ti. Y plasmo por tu piel de durazno, recetas que no alcanzo nunca a ser del ascendir. No se me olvidan tus piernas, la imaginación las tiende a repetir. Vuelvo y revuelvo la cama donde desperté y he olvidado como he de volverme a dormir. Vuelvo y revuelvo la cama donde desperté y he olvidado como he de volverme a dormir. Vuelvo y revuelvo la cama donde desperté y he olvidado como he de volverme a dormir. ¡Vuelvo y revuelvo la cama donde desperté y he olvidado como he de volverme a dormir! Vuelvo y revuelvo la cama donde desperté y he olvidado como he de volverme a dormir. Qué cosa que tú fueras mi rosa, que yo la mariposa que me tumba en tu jardín ¿Hasta dónde puede dar su vida a un hombre para que su muerte le dé algo a ganar? La pelea El campeón se mueve lentamente en corto, su peso y su fuerza se apoyan mejor El combate empieza y se adivina poco, el campeón lo sabe, conoce el valor Su escudo, su espada, su cuerpo tremendo se proyectan para cometer y dar Y al redondo escudo rompe un golpe sordo, saltan con las chispas trozos de metal La espada dibuja en un arco perfecto, su emisario golpe contra su rival El rival no alcanza a detener el vuelo de la trayectoria del golpe titán La espada penetra, hierro, carne y hueso y rueda desde el codo el brazo del rival Al rival le grita y le late el cerebro y regando su sangre se impone a avanzar Y en esos instantes solo es el guerrero lo que vive en él y se hace voluntad Y la calza que empuña y el hacha de guerra me hacen semejar si es un dios inmortal El campeón confiado tira la cabeza, el rival repliega el brazo al esquivar El brazo coloso parte desde abajo describiendo timo y fuerza al asestar El campeón recibe el golpe con el pecho, la potencia de este levanta al campeón La voz se le sale por entre la sangre, bramando entre dientes una maldición El rival le grita y le batea, el campeón escupa y vuelve a blasfemar Ya el campeón de nuevo vuelve a la pelea y al rival a la vista le empieza a nublar El campeón dispara un golpe en el costado y el rival al cuello los dos a la par Ambos se derrumban lentamente al suelo y el polvo se asiente en la última señal Hasta donde puede dar su vida un hombre para que su muerte le dé algo a ganar El que sigue un signo, el que mide fuerza, el que ofrenda vida gloria al que no está Muchísimas gracias ¡Gracias!